TAU, Taller de Acupuntura Urbana, es un colectivo arquitectónico y artístico de identidad variable formado por estudiantes de últimos años de arquitectura y algunos arquitectos egresados junto a profesores intentamos hacer intervenciones significativas en el espacio urbano a través de la interacción de la arquitectura, el urbanismo y las artes urbanas estamos realizando una serie de proyectos, uno es el pasaje de San Rafael, la restauración del pasaje el antiguo pasaje del diablo y se trata de colocar una serie de cuadros hechos por las Cuscas que son las mujeres mosaiquistas que trabajan en el martadero la idea del proyecto es poner en valor la mujer creadora latinoamericana la idea siempre es abarcar a la comunidad, que la comunidad forme parte en el caso del pasaje San Rafael, los vecinos están involucrados en el proyecto y de acuerdo con el mismo ahora queremos hacer una intervención con mosaiquismo en esta plaza de aquí que queda justamente al lado del martadero queremos otorgarle una identidad al espacio y a todo el sector con una identidad más urbana por los mismos artistas urbanos del lugar ahorita estoy en la calle Ollantay donde este es un espacio residual en el que se va a realizar un proyecto para peatonalizarla y dotarla de equipamiento para que los talleres de skate, graffiti y parkour puedan tener un espacio aquí así todos podremos tener un punto en la ciudad donde podamos hacer este tipo de actividades nos reunimos periódicamente en horas y fechas un poco variables poniéndonos de acuerdo por grupos de whatsapp y